Muy bien, entonces vamos a darle a este Resident Evil Zero, Zero, vamos a darle a Resident Evil, vamos a ver hasta donde llegamos, wey tengo miedo, hay changos afuera que me quieren dar en toda mi re pinche madre, miedo, si tengo. Listo, ahora si a matar changos, ay no, ay no, 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 wey no, vente, muévete, ya me van a dejar pasar. Ya, ya estuvo, ¿no? Madres, necesitamos algo para sanarlo, nos estamos por la verga. Ay, aquí hay que hacer todo un desmadre, uy. Ahora sí llegó la hora de descalabrar al chango. Ya. Espérenme, además para hacértelo, vamos a ver, déjame ver. Uno, dos, tres, descalabré tres changos, wey. Soy una chingona, wey. Ogochukutu, pedéame aquí. Voy pa' ver con qué chinga madre te curo. Espérenme antes de que otra cosa me quiera matar. ¡Ujú! Excelente. Pero vamos a tener una situación. Desechar, sí. Vamos a llevarlas. Llevar, sí. Mocos. No me gusta hacer esto de combinarlas con la misma, pero... No me queda de otra. Queremos que este vato no se me muera, así que tenemos que combinarlo así. Bien, entonces ya anda bien el vato, ya. Ok, ahora... No, esa y no era. Tengo opciones. Opciones, como les digo. Este... A esa habitación todavía no podemos pasar. De ahí ya venimos. Podemos subir, ir por las cosas que había yo dejado arriba. Y me vuelvo a bajar. ¿No creen? ¿Ustedes qué opinan? No lo sé. Tú dime. Espérenme. Uh, espérame. Espérame, dije. Que ya no llevo balas. Es que voy a pasar y se va a levantar el güey. Ven, se los dije. Muere. Pinche vato burro. Sí. Lo que no me explico es por qué me está dando tanta munición de... De esta. Muy bien. Ya entramos aquí. ¡Ay, cabrón! Me espantaste. Creí que era un muerto. Dije, mamá, ya me cargó la chingala. ¡Ah! Necesitamos una plantita. Para poder curar a esta morra. Si no tenemos esa plantita vamos a valer. Madres. ¿Dónde podemos conseguir una plantita? Es que sé dónde, pero no quiero ir ahí. Unos momentos después. Ok, le llamo. Me mezo en libertad en el aire para capturar a mi presa. Ni con astucia se me puede escapar... No, se puede escapar de la superioridad de mi ser. ¿Es un unicornio? Era un caballo, ¿no? ¿Esto qué es? Las bestias más feroces se postran ante mí. Tenebrosas de mi inteligencia. Soy el rey absoluto. Toda criatura sobre la tierra me pertenece y me obedece. Sigiloso caigo sobre mis víctimas y... Y doblego. Hasta los más poderosos reyes con mi posición. Ok, ando confundin. Este es un venado. Me erijo triunfante sobre la tierra. Cuán poderosos son mis cuernos. Ok. No entendió nada, ¿verdad? No entendí ni una chingada. Así te la pongo, ¿eh? Así te la pongo fácil. A ver, primero será el caballo. Creo que el caballo es como el más débil, ¿no? Es como una cadenita de mando. Usar. Ok, va el caballo. El antílope le pega al caballo por sus cuernotes. ¿Sí, no? Ya la cagué. No me va a dejar. Ok. Luego sigue... La serpiente. La serpiente se quiere chingar al... Al venadito. Espero no estarme equivocando, güey. Porque si me estoy equivocando me va a doler. Mika, te traje unos taquitos y una michelada risa. ¿Una michelada risa? Güey, ¿cómo son las micheladas risas? Ahora tengo curiosidad. Según mi cultura mexicana, el águila se come a la serpiente. Ay, aparentemente todo el mundo come aquí, güey. Yo no como. Está bien, acertaré los taquitos. Este, pondré que este vato se chinga al águila. Porque, pues, lobo. Quiero pensar que voy bien. Quiero pensar que voy bien. Vestido caballero, muchas, muchas gracias por tus 20 chirunos. Te los agradezco muchísimo. Muchas gracias, guapo. Gracias, 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 gracias. Y ahora... El rey absoluto. A mí me late que es él. No, se apagaron todas. No, no. Corriendo en círculos, corriendo en círculos. Vamos a correr en círculos, pinche vieja. Ok, Simón. No. A ver, vamos a hacer un análisis. Tenemos un caballo. Una águila. Un venado. Una serpiente. Un león. Y un lobo. Yo digo... En mi lógica, sí va primero el caballo. No va el caballo primero. ¿Por qué no iría el caballo primero? Entonces, ¿sería primero el antílope? Mano, estoy confundida. Primero va el antílope. ¿Quién se chinga el antílope? Sé que en lo último no estoy equivocada. O bueno, dudo mucho de lo del lobo todavía. O es un perro, güey. No, eso es un lobo. O estoy pendeja. A ver. El león se chinga a todos. Lo excelente. A lobo. El león se chinga a lobo. Ok, entonces primero sería el antílope. No puedo. ¿Ya ven? No es ese. Hola, lindas. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Bienvenidos con papasote. Ya, sí sé que ya lo elegimos. Este... Vamos a poner entonces... ¿Qué? ¿Quién se come al venado? Al venado. Yo digo que se lo come... Es que puede ser el lobo. Espera, vamos a usarlo. Vamos a usarlo. El lobo se puede comer al... No, está la serpiente. Se puede comer al venado. Ah, sí puede ser el lobo. El lobo tercera, entonces. El lobo. El lobito se chinga. Hola, lobito. Tú te vas a chingar un venadito. Ok. Te lo chingas. Ok. ¿Y quién chingado se va a chingar a esta madre? Se la agarra a chingazos el caballo y lo mata. No me da sentido. Yo no sabía que los caballos son carnívoros. Oh. Creo que estoy bien estúpida. Ya entendí. Ok. Al caballo... Se lo chinga la serpiente. ¿Sí, no? ¿Por qué no se lo chingar a la serpiente? El que come... Su caritas. ¿El tigre toño? ¿Por qué, güey? No me da sentido. ¿El tigre toño? ¿Pero por qué, güey? ¿Por qué? No tendrías por qué, güey. ¿Por qué te vas a chingar al caballo, güey? No. Ahí sí digo que estamos mal, mano. Miren, les voy a hacer caso. Pero no me... Ok. ¿Y a ese quién se lo chinga? ¿Se lo chinga la serpiente? Las víboras. Güey, qué grosero eres. ¿Alguna de esas señoras todavía debe tener en el Steam a alguna de ellas? No sé cuál. ¿Alguna de ellas? ¿Pero cómo les dices víboras, güey? No les digas víboras. ¿Por qué? Y hasta el final le like. ¿Cómo crees, güey? ¿Es que esta también se la chinga a todo mundo? ¿Cómo crees, güey? ¿Si esto funciona? No, no sé qué va a ser. ¿Funcionó? ¡Mi lógica no la encuentro, güey! ¡El ciclo de la vida no me encuentro! Es por las trampas de los americanistas. ¡Qué grosero eres! ¡Ay, espérame, eh, mami! No te me muevas de aquí. Regreso. No te vayas a ir, eh. Si te vas, te pego. Ahorita regreso. Ok, vamos por puertas. Primero una. Si me chingan en una, pues ya ni modo. Voy a llorar. Ni modo. ¿Se acuerdan del orden de los animales? Bien, porque yo no. Pues ya tengo miedo. Entro a todos lados. Y en todos lados me quieren matar. Ahí hay algo. ¡Oh! Sí, la necesitamos. Dime que no hay nada aquí, güey. Nada me va a querer matar, güey. Nada, nada. Gracias, gracias. Primera vez en su perra existencia que nadie me quiere matar. Está revolviendo los cajones. Y una botella. ¡Ay! Ya sé a dónde la tengo que ir a dejar y no quiero. No quiero que me acompañe, pero tengo que ir a ver qué hay allá. Pues vamos a ver qué hay allá, ¿no? Ya, si alguien me quiere matar, pues ya ni modo. Espérate. Más vale pájaro, hermano. Que ver si ento volando. Bueno, me estoy volviendo una anciana. Ya me sé refranes, güey. Eso no es bueno. Cierto. ¿Ah? Cierto. Ya, no. Te tuviste que haber muerto. ¿Es real? ¿No te moriste? Te di un bazucazo, güey. Bueno. Un granadaso, güey. ¿Cómo no te moriste? ¡Ay! No, se murió. Eje, ya se murió. Ok, ahora sí se murió. No se quería morir. Ya se murió. Me imagino que hay que subirse a la cajita. Uy, aquí hay una hoja. Hoja, hojita. Ven a mí, hoja mía. Hay varios libros. No me importan los libros. Quiero la pinche hoja que no ves. Uy, ¿está frente a ti? No seas mamón. Diario de un empleado. ¿Quién investiga al director Marcos con tanto afán? ¿Qué hay detrás de su insano interés por las sanguijuelas? ¿Interés? ¿Quizás te voy a decir amor? Se rumió que hay algo peligroso en esas cosas. El mismo tenis, por ejemplo, tocó una y acabó con una fiebre altísima. Fiebre, perdón. Y hoy de nuevo, esos escalofriantes gritos tras la puerta. Dejando mirar a los perros. ¿Qué? ¿Desde aquí hay perros? No, no pienso acercarme por allí. Incluso si el director me pide, no quiero acabar como Dennis. Pobre infeliz, todo el día rascándose. Solo de velo me pica a mí también. Quizás se va a ir. Sí puedo, pero ¿cómo? Dennis se fue. Yo, voy yo. Hambre. Mocos. ¡Socorro! ¡Mamá! Güey, el vato se infectó. Y alcanzó a despedirse. Bueno, alcanzó a dar como su tipo de despedida. Güey, qué pinche trágico. Qué horrible. Joder, qué gran historia, tío. Me emocionaba y... Vente, mamacita. Aparentemente todo lo que teníamos que hacer aquí ya lo hicimos. Vámonos. Vente, vente. Arre, arre. Vámonos. Pero regresó de un mazucaso. Imagínate, güey. Es que no le exploté la cabeza. Ay, esta pendeja. No me siguió. No me siguió. ¡Rebeca! ¡Sígueme! Ok, ahora es por la puerta por la que no queríamos ir, güey. Vámonos. 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 Ok, dejado el camión. Y ahora sí. No me digas, ya la mató. ¡Puta madre! Ok. Este... Intercambiar. Vamos a ponerla acá. Ok. Ok. Muérete, muérete. Ya, ¿no? Ya, estiraste la pata. Ya. ¡Ya! ¡Ya! Ok. Vamos a tratar de ver si puedo hacer algo. Porque aquí hay una cosa toda fea que no me agrada. Y esta morra ya está en peligro. Y no quiero arriesgarla. A ver si me sale lo que tengo en la cabeza. A ver si neta sí me sale. Si no, voy a llorar. ¡Esperen! 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 Ya, no. Con eso se tuvieron que haber muerto. Güey, se me van a morir. Necesito ir a guardar antes de que se me mueran estos hijos de la fregada. Porque si se me mueren, no sé qué voy a hacer. Llorar. Llorar y llorar. Amargamente. Llorar y llorar. Agarra la llave. Llave de taquilla, sí. Vente. ¡Vámonos! Espérame aquí, mami. No te me muevas. Nada más voy a ver qué pedo como está la situación. No voy a hacer que me encuentre algo allá arriba. Y la neta, para perderte, para que te me mueras, no estamos. Oh, hay algo así acá. Ya, ya me acordé. Ellen aquí. Esto es muy malo. Muy malo. Sí es malo. Sí, agárralas. Ahí hay otra caja. Agárrala. Necesitamos abrir aquí las llaves de la taquilla. ¿Aquí qué hay? Aquí abajo hay algo. Malas de Magnum. Ok. Pues no hay nada. Vamos a hacer que entre la morra. Y vamos a tener que ir a guardar, ¿sabes? A ver, mami. Está cerrada, no por siempre. Ay, yo. Tengo miedo, aléjate. ¡Ah! A ver, vamos a revisarlo. Uy, se me van a morir a la chingada chingo de veces. Este examinar. Giramos, giramos, giramos. Vemos, vemos. ¿Qué? Tiene grabados 3, 8, 5. A ver, y creo que acá trae numeritos. Girar esfera. Sí. 3, 8, 5. Se ha abierto. ¡Oh! Al montarlas en la pistola se incrementa la precisión y el tiro. Ok. Vamos a combinarlas con esta. Y ya tenemos algo mejor. Eso es bueno. Ya no hay nada aquí, ¿no? Ya, ya está este cuarto nada más. Este, que ya se quede aquí. Y ahorita vengo. Voy, hacemos que guarde y listo.